Saludos, saludos cordiales desde esta, vuestra comunidad de on-riders. Bueno, estamos ya en julio, final de julio, ya empezando ya a las puertas de ese fantástico mes de agosto que inicia para muchos de vosotros ese periodo de descanso, ese periodo vacacional que es el verano. Y como no podría ser de otra forma, pues hemos decidido grabar este podcast que además hacía días, hacía semanas que no realizábamos ninguna grabación, por tanto era de justicia el hecho de poder ofreceros un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, ya veremos cómo de largo es esta grabación y seguramente si se alarga lo dividiremos en diferentes capítulos para poder ofrecer esos diferentes capítulos, como he dicho, durante las próximas semanas de verano, con lo cual también nos permitirá tener un poco de entretenimiento, aunque sea auditivo, con respecto a nuestra comunidad de on-riders. Entonces, no estoy solo, evidentemente, no estoy solo. Al otro lado de la línea, al otro lado de la pantalla, tenemos a nuestro compañero McLaren. Muy buenos días, McLaren. Y bueno, en esta ocasión es verdad que por temas de trabajo y por temas horarios, porque yo noto la verdad que el pobre con el tema de la diferencia tan grande que tenemos, no es muy difícil que podamos conseguir estar juntos ahora mismo con él, a ver si ya vuelven a cambiar la hora y ir a tener mucho más fácil. Y bueno, tierra, pues la verdad que el pobre lleva una racha de trabajo que para qué. Y nada, como bien has dicho, pues aquí estamos. A ver si somos capaces de mantener un poco una línea con el tema de los pocas que se está resistiendo. Y ya está. A ver qué es lo que sale hoy de aquí. Sí, no. Lo que saldrá, estoy convencido que sea lo que sea que salga, va a ser de interés no solo para nosotros el hecho de verbalizarlo, sino también para el resto de compañeros y miembros de la comunidad que seguramente echaban de menos oír nuestras voces en la situación de comentar temas y demás que nos interesan. Y la veracia dicha es que sobre la mesa existen muchos temas o muchas… Ya iba a decir novedades. No, no son novedades porque, como ya hace días que no grabamos, las novedades ya se publicaron, ya se dijeron días atrás, semanas atrás. Pero sí que es cierto de que no hemos verbalizado todas esas novedades que en su justo momento fueron apareciendo, como la aparición de una nueva versión de Unride, la 6.12.0. Mira que a día de hoy, que estamos grabando este podcast a 30 de julio, ya vamos por la 6.12.3. Y ha aparecido, ¿no? Bueno, tenemos también encima de la mesa ese bombazo que lanzó LimeTech con su versión 6.12 de la inclusión en el sistema operativo de este nuevo sistema de archivos a ZFS. Cuando digo nuevo, evidentemente, cuando digo nuevo, no quiere decir nuevo para el mundo mundial, sino nuevo para Unride, ¿no? Para el sistema operativo que a día de hoy todavía no había incluido este sistema de archivos. También existen las cosas que han ido apareciendo con la 6.12, ¿no? Los cambios de la UI, los cambios en la interface, más diferentes noticias que han ido apareciendo en la comunidad y en las redes sociales, que, bueno, que hemos ido atendiendo en su justa medida, ¿no? Por otro lado, también el aumento exponencial de usuarios, de miembros del grupo de la comunidad de Unride, es que a día de hoy ya nos vamos acercando a esa cifra mágica de 800 miembros y que básicamente ilustra que esa migración, ese traslado que hicimos hace ya cierto tiempo desde la plataforma de Telegram y todo y que en ese traslado quedó gente atrás, gente que no estaba muy decidida a entrar en Discord, pues a día de hoy podemos decir que estábamos recuperando los mismos números, ¿no?, que teníamos en Telegram. Bueno, yo creo que como introducción, yo creo que ya está bien, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Manuel? Sí, no, realmente sí. Ya con lo que has comentado tenemos ya donde poder expandir ahora respuestas. Con respecto a lo último que has dicho, sí, lleva razón. Bueno, si fuésemos estado en Telegram, posiblemente a estas alturas en Telegram fuéramos superados ya los más de mil usuarios tranquilamente. El cambio de plataforma, pues bueno, lógicamente, como siempre que hay algo nuevo, no todo el mundo está dispuesto a cambiar. De hecho, ya se ha manifestado en el antiguo grupo de Telegram, ya había mucha gente que dijo que no, no estaba dispuesto a usar otra plataforma más. Cosa que, bueno, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nosotros cuando lo hicimos, lo hicimos con la intención de mejorar y de dar respuesta a una problemática que había en Telegram, que era el tema de poder separar los, digamos, los temas, ¿no? Curiós, vamos, al poco tiempo de venirnos a Discord, introdujo Telegram esa parte, pero vamos, igualmente aún así, creo que no es igual de práctica que en Discord. Ya ves que tampoco soy el más indicado para hablar de Discord, porque, bueno, como tú bien sabes, Discord y yo tenemos una disputa personal en la cual me sigue ganando todavía. No he conseguido echarle, ganar el pulso, pero, a ver, hay que reconocer que aquí Erra fue el que se pegó una paliza importante, lo dejó todo bastante bien, todo bastante bien estructurado y, igual, yo creo que es mucho más fácil de gestionar ahora mismo la comunidad que tenemos con Discord que con Telegram. Sí, totalmente, totalmente las herramientas que ofrece Discord con respecto a una comunidad pequeña, mediana o grande, es igual una comunidad de personas o un grupo, un colectivo de personas, esas herramientas que ofrece, distan mucho de las que ofrece Telegram, pero también es cierto, o mejor dicho, no es menos cierto, que Telegram, pues, es un ámbito totalmente diferente que Discord, no podemos compararlo, ¿no? Es decir, Telegram continúa siendo un aplicativo, una aplicación de mensajería que va creciendo en servicios, ¿no?, pero que continúa siendo una plataforma de mensajería y Discord ya son, ya es otro tema diferente porque son servidores para gestionar comunidades y colectivos de personas, ¿no?, y con eso, pues, bueno, pues ofrece esas herramientas plus que facilitan el día a día de, en este caso, de Unrides, ¿no? Y eso, bueno, básicamente eso, que los números van aumentando, con lo cual eso es siempre es muy buena noticia, el hecho de que vayan incorporándose. Además, es un degoteo, tú ya también te has dado cuenta, es un degoteo constante, o sea, no hay día que no se vayan incorporando uno, dos, tres personas, depende. Hay días también, es cierto, ¿eh?, hay días que no se incorpora nadie nuevo, pero normalmente van entrando uno, dos, y bueno, eso permite, pues, que a día de hoy nos estamos acercando, como he dicho, a esa cifra mágica de 800 miembros y que es muy buena noticia para nuestro colectivo, nuestra comunidad, por tanto, hay que celebrarlo bien. Y dicho esto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, desde el último podcast que grabamos desde el staff de Unrides, realmente la noticia, el titular ha sido la aparición de la versión 6.12.0 de Unrides. Yo creo que sin lugar a dudas es el titular por excelencia en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Realmente ha sido un punto diferenciador, ha sido un punto adelante, también una apuesta, una apuesta por parte de la ENTE, una apuesta, pues, que se puede valorar desde muchos criterios, desde muchas opiniones. Yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión, y el resto de comunidad y de colectivo tienen sus respectivos criterios, ¿no? Y dentro de la versión 6.12, que ha incorporado muchísimas novedades, yo creo que la parte estrella es la incorporación, como decíamos al principio del podcast, la incorporación de ese sistema de archivos ZFS. Y como vamos a hablar de ello, y sin querer marear la perdiz con respecto a que este sea un podcast totalmente técnico y que no permita cierta comprensión de lo que intentamos trasladar, bueno, por mi parte, simplemente va a ser el hecho de opinar con respecto a lo que sabemos a día de hoy de ZFS dentro de UnWrite, que, bueno, que pondremos entre paréntesis, que es un recién llegado, un nuevo llegado al sistema operativo. Todo el que OpenZFS, que es la implementación que hace la ENTE en UnWrite, evidentemente tiene ya su trayectoria de muchos años y hay otros muchos sistemas operativos y de la competencia que ya han incorporado OpenZFS en sus diferentes distribuciones de sistemas operativos. Pero bueno, para nosotros es nuevo, es nuevo. Y como nuevo, evidentemente está el tema de que vendrá, pues, diferentes desarrollos posteriores a la hora de implementar de la mejor forma posible ZFS en UnWrite, en el sistema operativo, y también con lo que viene el hecho de que la usabilidad de ZFS a día de hoy, y esa es mi opinión principal y primera, con lo cual también te dejo a ti la opinión al respecto, ahora en cuando acabe yo, es que le queda cierto desarrollo de usabilidad para un recién llegado al sistema operativo, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, bueno, en ZFS precisamente sí que te puedo hablar más o menos con algo de propiedad porque, como sabes, el UnWrite que tengo de testeo ya desde que se publicó ZFS lo tengo puesto allí y, bueno, y aparte, sin ir más lejos, precisamente este fin de semana en el que estamos grabando, en estas últimas horas he tenido que formatear mi servidor de UnWrite para actualizarlo a las 6.12.3. Está claro que no es necesario formatear, ojo, lo dejo claro, no se piense en la gente que es necesario, no, no, ni mucho menos, solo que yo quería meter ZFS, pero como bien dices, acabo de llegar a UnWrite y, bueno, ahora cuando ya empecemos a hablar del tema, pues voy a dar mi opinión, voy a dar mi opinión sobre las últimas horas, qué es lo que me ha pasado y por qué al final he desistido de ZFS y voy a volver a los sistemas ya estables y conocidos en UnWrite como son el XFS para el Array y el VTRFS para lo que serían los puntos. Yo entiendo, yo entiendo por lo que dices, que cuando dices que desestimas ponerlo en funcionamiento, entiendo que quieres decir que no lo vas a poner ahora, que no vas a incorporar ZFS a tu día a día, pero que dejas la puerta abierta que en un futuro próximo sí hacerlo o no, o estoy equivocado. No, 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 por supuesto. Yo ZFS, como tú bien sabes, porque te lo he comentado en alguna ocasión y lo comenté en el grupo que tenemos nosotros como administradores, yo he manifestado en más de una ocasión que ZFS tenía muchas ganas de usarle, que estaba deseando de hecho que llegara, pero hay mucha chicha ahí detrás y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y esas son las cosas que yo voy a comentar para que los miembros de la comunidad lo tengan en cuenta y el que tenga ganas de meter ZFS, pues por lo menos que tenga un punto de vista o por lo menos que pueda probar lo que yo he probado y que tenga un punto de partida donde poder iniciarse, porque ZFS como tal está muy bien, pero bueno, faltan cosas. De todas formas, ahora ya nos extendemos, porque yo creo que antes de empezar con ZFS queríamos decir algo más, ¿no? Y ya después empezábamos con ZFS. Sí, 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 queríamos decir muchas cosas, pero ahora mismo no sé por dónde vas, ¿qué quieres decir? Me acabas de dejar en blanco, ¿qué quieres decir? Voy por el tema de la novedad que salió en un rise sobre los tickets, sobre el soporte. Ah, vale, 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 sí, vale. Vale, no sé si lo quieres comentar ahora o lo quieres comentar después, más tarde, en fin. Sí, 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 yo creo que está también en la misma línea, en la misma onda de las últimas novedades que ha ido incorporando la Intec en su círculo, ¿no? Y lo que comentas, lo que comenta en este caso Manuel McLaren, es que ha aparecido un nuevo servicio por parte de la Intec que se denomina el Support Pipe, que es soporte previo pago y que eso da pie a que empresas que en un momento dado quedan y necesiten, bueno, empresas o particulares, ¿no? Pero bueno, básicamente desde la parte de la Intec tienen claro que este tipo de servicio está más acorde a la hora de ofrecer una posibilidad de contacto con empresas que no con particulares, ¿vale? Bueno, en principio, ¿por qué? Porque encima de la mesa, por parte de la Intec, y eso ya lo habíamos comentado semanas atrás, ya se ha iniciado, ya hace semanas, ya hace meses, se ha iniciado el proyecto de crear un nuevo producto, un nuevo sistema operativo que no se llamará UNRIDE, seguramente, no tendrá otro nombre, no creo, a día de hoy no tengo información de que se vaya a llamar UNRIDE, ni UNRIDE Plus, ni nada por el estilo, yo creo que tendrá otro nombre, y que será un sistema operativo directamente vinculado y dedicado a empresas, ¿vale? Para almacenamiento en red de empresas. Y cuando digo almacenamiento en red me refiero, pues, que ese sistema operativo estará directamente, seguramente, ya será con ZFS por excelencia, ¿no? Y que será un servicio que las empresas podrán incluir en el core de su día a día para almacenamiento en red o servidores multimedia, si es el caso, ¿vale? Si es el caso. Y en ese sentido y en esa línea, pues, está trabajando la Intec, y paralelamente a esa nueva salida, a ese nuevo sistema operativo, pues, está el hecho de que aparezca un servicio que da soporte a empresas o a particulares que quieran disponer de ese soporte a distancia por parte de diferentes personas que componemos el staff dentro de la Intec, ¿no? Bueno, yo, personalmente, teniendo la información y la opinión que tengo al respecto, yo no veo que la gente tenga o que pueda dar pie a confusión al respecto. Y porque si en un momento dado la gente, personas, se han pensado de que esto simplemente es otra forma de financiar la Intec, sí, seguramente, y como empresa es totalmente lícito que ellos saquen el servicio que ellos quieran. Pero eso en ningún momento, eso en ningún momento va, ni es la intención, ni va a ser así nunca. Eso en ningún momento va a sustituir el escenario de que las diferentes comunidades internacionales de UnRide en los diferentes países, y en el nuestro UnRiders, vaya a dejar de dar ese acompañamiento en el día a día de los usuarios de la comunidad. Y digo acompañamiento y no soporte, porque nosotros nunca hemos sido soporte de UnRide. Esta comunidad, este colectivo, nunca ha tenido la intención de ser un soporte, sino un acompañamiento en el día a día de las dudas o preguntas o consultas que vayan surgiendo o que han ido surgiendo. Por tanto, es un tema totalmente aparte, totalmente separado, que podría dar pie a confusión o dudas, sí, podría dar pie, pero son productos diferentes. Las comunidades como la nuestra, nuestro colectivo de UnRide continúa en la misma línea, continúa con la misma trayectoria que hemos venido haciendo en los últimos años, meses. Por tanto, ese escenario no se va a modificar ni un ápice. Eso no va a cambiar nuestra relación con la comunidad. Que luego aparece algún interesado, que quiero decir, alguna empresa, algún particular, que viene a bien el hecho de solicitar soporte y pagar por ese soporte a Leite. Bueno, pues vale, pues cada uno es libre de invertir su tiempo y su dinero en lo que sea. Pero aquí no entra, aquí no entra un Raides. Aquí no, nosotros no tenemos nada que ver con ese servicio. Todo y que los miembros que dan soporte a ese servicio empresarial y de pago para empresas o particulares, insisto, en Estados Unidos, pues estemos pues diferentes moderadores y diferentes administradores de los foros de UnRide, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Pero que eso no tiene nada que ver. Son temas totalmente separados e independientes con respecto a la comunidad nuestra. No sé si te referías exactamente a esto, don Manuel. Sí, realmente me refería a esto. Me refería a esto por un motivo muy claro. Porque desde que salió no se ha comentado nada. No hemos tenido la oportunidad de grabar Oscar y nada. En definitiva, en los podcast donde muchas veces aprovechamos para lanzar noticias, como ya fue cuando se iba a lanzar la 6.12, donde hablamos de que estábamos dentro del desarrollo también, nos habían incluido dentro de las versiones beta y demás, ¿no? Que bueno, no todo el mundo entra, con lo cual ya fuimos unos privilegiados para poder ayudar en el desarrollo y poder mejorar el producto de NERTUR que tenemos nosotros, lo que llevamos nosotros. Entonces, efectivamente, me refería a esto también por un motivo, porque ya en el grupo somos mucha gente, muchísimos. Entiendo y debe de ser así que todos los que habemos en el grupo habrá de todo. Habrá particulares, habrá personas autónomas, habrá también personas que trabajen para empresas que tengan a lo mejor algún alguna responsabilidad en departamentos IT o simplemente a lo mejor no tienen nada que ver con el tema de informática, pero, bueno, hablan con otros compañeros y pueden surgir dudas y demás de qué sistema pueden llegar a necesitar y tal. Entonces, pues sí, lo comentaba por ese motivo, porque lógicamente, como bien has dicho, nosotros vamos a seguir igual. De hecho, nosotros ni siquiera hemos comentado nunca absolutamente nada, ni esa es la línea. Nosotros está claro que vamos a seguir igual, dando soporte o bien dicho acompañamiento en el grupo, como hasta ahora. Pero no está de mal que la gente sepa, por lo menos yo lo veo así, de cara a empresas, como es normal, si yo tuviera una empresa, yo qué quieres que te diga, por muy buena que sea una comunidad, sea la que sea, yo no me fiaría 100% de ninguna comunidad. En el sentido de poner, por ejemplo, meter un RAID en una pequeña empresa como servidor de NAS puro y duro, como servidor de datos, para compartir carpetas con los distintos usuarios y dar algún servicio con alguna aplicación, como puede ser un Xclow, etcétera, etcétera. Pues oye, a modo particular, vale. Si no funciona hoy, funcionará mañana y si no mañana será pasado. Pero lógicamente, de cara a una empresa, sea del tamaño que sea, autónomos, pymes, sea lo que sea. A mí personalmente sí me gustaría que en un momento dado tener un soporte detrás en el cual yo pueda llamar por teléfono y a mí alguien me vaya a dar una solución al problema que tenga. Entonces, pues, bueno, simplemente decir eso, que existe la opción y, por supuesto, recalcar que nosotros vamos a seguir exactamente igual. De hecho, es eso. Nosotros que no hemos comentado absolutamente nada de este soporte, simplemente lo queremos comentar ahora, bueno, pues lo mismo que comentamos tantas novedades siempre, intentamos mantener a la comunidad lo más informada posible. Y, bueno, en definitiva, era darte la oportunidad de que ya que tú estás dentro, ya que tenemos a uno de nuestros miembros, de nuestros administradores, tenemos la oportunidad de que esté ahí para dar soporte en español, para toda la comunidad hispanohablante, latina, pues oye, por lo menos que puedas decir qué es lo que es y dar nuestra opinión. Claro, sí. Además, el tema en cuestión es que la MTEC ha procurado eso, que los componentes de ese support pipe directamente de la MTEC hable diferentes idiomas. A la vista está que los que componen ese grupo de soporte hay personas en Europa y hay personas en Estados Unidos. El grupo, la parte de Estados Unidos, pues, evidentemente, da soporte en su lengua nativa para su zona. Luego, luego en Europa, luego en Europa se han incorporado recientemente Francia y está a punto de incorporarse a Alemania. Por tanto, ahora mismo ese soporte del support pipe de la MTEC habla diferentes idiomas. En este caso, en inglés, francés, alemán y español. Y en esa línea quieren seguir trabajando para poder abarcar la máxima cuota de servicio posible. Y también es lógico y lícito que no limitarse solo a un idioma, a una lengua, porque si no, pues, no es menos cierto que no todos los países, ni todas las personas tienen soltura a la hora de poder hablar en inglés. Y en ese sentido, pues, han procurado, pues, procurarse, valga la redundancia, a diferentes personas que abren diferentes idiomas para poder mantener ese soporte, si es que alguien necesita ese soporte. Y ya está. Punto. No hay nada más que decir. Me parece muy bien que hayas sacado este tema, porque es cierto, tienes toda razón del mundo, a todo que esa parte de la MTEC ya está publicada, ya está en funcionamiento, pero no habíamos tenido la oportunidad de comentarlo así de forma un poco más coloquial, un poco más abierta al resto de miembros y de nuestro colectivo. Y, bueno, no está de dar más información. Y en ese sentido, pues, ya está. Punto y aparte. Con respecto a ZFS, ¿qué querías comentar? Sí, mira, si quieres, si te parece, antes de meternos en ZFS, que yo creo que ahí vamos a tener un poco más que hablar, podemos comentar un poco, aunque es cierto que ya vamos un poco tarde en cuanto a las 6.12, pero si quieres, podemos hacer un pequeño y rápido repaso de las salidas de la 6.12, el motivo por el que ha habido las salidas de la RELIS 1, 2 y 3 tan rápidamente. Podemos hacer también un pequeño comentario para los usuarios que han preguntado más de uno en el grupo el tema de los cambios que había en el Dashboard y tal, con el tema de poder mover las cosas de sitio y tal. Yo creo que podemos hacer un pequeño repaso, si te parece, de las 6.12. algo rápido, sin profundizar demasiado, y empezamos ya con ZFS, que ahí sí que podemos tener algo más que decir. Sí, 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 y como tú has dicho al principio de la grabación del podcast, las opiniones que dejamos a constancia en el día de hoy, procuraremos que no sean criptográficas, procuraremos que no sean profundamente técnicas, ¿para qué? Para que la comprensión de esta información y para que la comprensión de nuestra experiencia y nuestras opiniones al respecto, pues lleguen al máximo número de personas. Y en ese sentido quiero decir que no por oír este podcast tienes que ser tecnológicamente hablando un usuario avanzado. Este podcast debería ser y estar al alcance de todo el mundo. Y en ese sentido creo que ya lo estamos haciendo en ese sentido. Vale, sí, pues me parece muy bien, Manuel. Empieza tú, si quieres. Vale, sí, no, no, está claro. Lo primero que está claro es que evidentemente no puede estar tranquilo todo el mundo, que no vamos a dar un podcast técnico ni nos vamos a meter en cosas técnicas, ¿vale? Simplemente vamos a dar un podcast para que todo el mundo lo pueda entender perfectamente. Y bueno, dicho esto, empezamos, ¿no? El tema de la salida de la 6.12. Bueno, aquí, como ya hemos hablado en alguna ocasión, está claro que la 6.12 tiene de todo. La 6.12 tiene usuarios que están a favor, otros que no están a favor, usuarios que tienen más problemas, otros que tienen menos. Y otros que están en contra, ¿eh? Me consta. Y otros que están en contra, sí. Entonces, bueno, dicho esto, a ver, nosotros, al margen de que seamos administradores de la comunidad de Unraides, al margen de que tengamos integrantes dentro de la Inted, como es el caso de Eugenie, que es el Community Manager, nosotros, si algo tenemos, es que está claro que nos gusta el sistema, si no nos gustase, no estaríamos dirigiendo esta comunidad que empezamos con ella hace ya un par de años y creo que vamos bastante bien, pero evidentemente somos claros. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. La 6.12, nosotros mismos lo hemos dicho en varias ocasiones. Es verdad que es una versión que igual se podría haber esperado un pelín más. Pero, claro, el tema está en que ZFS lleva ya un reclamo muy grande por parte de la comunidad desde hace mucho tiempo. Entonces, no han tenido más remedio que sacar ya esta versión 6.12 con ZFS por castigo, ¿no? Ya no había más opciones, ¿no? Es cierto que, lógicamente, han hecho muchas más mejoras, ¿vale? Igual mucha gente piensa, bueno, no habrá tantas mejoras cuando han salido 3 release tan seguidas. Bueno, ahí discrepo, ahí discrepo y digo el porqué. El que hayan salido 3 release tan seguidas, si miráis los changelows, ¿vale? Los changelows, para los que no lo sepan y los usuarios más nuevos, no deja de ser un archivo de texto en el que se pone la información que va a salir en la versión nueva. Por eso nosotros muchas veces en la comunidad insistimos que cuando hay una actualización de un plugin, dockers, etcétera, se lea la documentación, los changelows que aparecen, que, por ejemplo, los plugins es tan sencillo como pulsar sobre el iconito que pone una I de información y ahí te dicen los cambios que hay, te dicen si hay que hacer algo en especial para actualizar. De hecho, con la última 6.12.3 había que tener algunas cosas en cuenta y ya Eugenio pasó el documento y lo informó. Y bueno, gracias a que lo informó, creo que tuvimos menos percance de lo que queríamos haber tenido. Pero bueno, con esto lo que queremos decir es que sí, que un RAID, en condiciones normales, simplemente cuando aparezca el botón de update, se le da y funciona. Pero pedimos que se intente mirar lo que hay de una versión a otra porque igual pueda haber un servicio crítico, pueda haber algo que se puede fastidiar. Y bueno, sería una lástima porque la verdad es que un RAID es muy estable, muy, muy estable, y que podamos perder algo por no leer o por no tener en cuenta las cosas. Entonces, he dicho esto. En este sentido, simplemente decirte que te doy toda la razón del mundo. Te doy toda la razón del mundo porque es un tema que pasa bastante desapercibido para mucha gente, que es esa información ampliada, que no deja de ser eso que nombramos, que se nombra changelog, que es esa información ampliada que incorpora ese update, esa actualización, tanto del sistema operativo como de cualquier Docker, como de cualquier complemento plugin. Es importante, estoy de acuerdo contigo, es importante incorporar en nuestro día a día que antes de darle a actualizar, antes de ser de gatillo fácil, que se hizo vulgarmente, antes de ser de gatillo fácil, deberíamos incorporar en nuestro día a día a la inmensa mayoría de gente, y me consta que muchos lo hacen, pero también me consta que muchos no lo hacen, y para esa parte que muchos no lo hacen, pues recordarles que en muchas ocasiones es de vital importancia leer esta información ampliada de lo que supone esa actualización, porque como tú has dicho muy bien, en esa parte de esa actualización, de ese update, de esa parte incluso de una actualización de seguridad, se incorpora mucho texto, mucha información para el usuario, para que sepa exactamente qué se está haciendo. Y nosotros lo estamos haciendo en nuestro producto de Nertools. Cada vez que sacamos una actualización, pues corresponde a la parte de los desarrolladores, pues el hecho de informar, de dejar documento, de documentar básicamente qué se ha cambiado en esa nueva actualización. ¿Por qué? Porque en muchos casos, a lo mejor no es el caso ahora mismo de aplicación de Nertools, pero de un sistema operativo, o de un docker, o de un complemento, sí, ¿por qué no? Se tiene que leer porque igual implica realizar alguna tarea anterior antes de lanzarlo. ¿Por qué? Porque igual la simple aplicación de una actualización no es tan fácil como darle y todo funciona. A veces puede ser que algún servicio deje de funcionar. Por tanto, y en previsión de que eso pueda suceder, pues es cierto, te doy la razón, Manuel, te doy la razón. La gente debería incorporar en su día a día, pues hacer perder, que no es perder, que a fin de cuentas es ganar información, pero deberían incorporar en su día a día, pues leer esa información ampliada que corresponde a los archivos ChatLog, ¿no? Correcto. Es algo, además, muy fácil de ver porque no es algo que esté oculto, ni es algo técnico donde tengas que acceder a la web del desarrollador, mi hub, etcétera. Simplemente, en este caso, tanto los plugins como el propio sistema de un drive, cuando ya vas a actualizar, ya te aparece ese pequeño iconito con la I de información, que simplemente pulsas y ya se te abre una pantalla en la cual te dice los cambios que hay, ¿no? Entonces, realmente, con lo fácil que es, yo creo que aprovechando el podcast podemos hacer un pequeño llamamiento a la comunidad para que lo tengan en cuenta, que no cuesta ningún trabajo, incluso cuando lo vean, si hay algo que no entiendan o que no estén seguros, simplemente entran en el Discord y nos preguntan y anda que ya alguno de nosotros seguramente habrá roto algo, porque ya nosotros para esto tenemos máquinas de pruebas para romper todo lo que venga bien, que de hecho, de hecho, yo creo que somos especialistas precisamente en eso, en romper los sistemas los primeros. Te doy la razón, te doy la razón, te doy la razón, porque igual... Ojo, pero romper queriendo, ¿eh? Que es diferente a romper sin querer, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nosotros rompemos, rompemos, pero sabiendo lo que estamos rompiendo. Sí, sí, y eso, como tú dices, nos permite ver cosas que en situaciones normales no verías. El hecho de romper un sistema, romper una aplicación, romper lo que sea, pues te permite observar cosas que en circunstancias normales no observarías si todo va bien, ¿no? Por tanto, este escenario que nosotros, como dentro del staff, pues casi todos o básicamente todos los miembros del staff, pues disponemos de diferentes máquinas para poder probar todo lo que sea necesario, pues nada, esa visualización de esos entornos, pues nos permite, pues eso, como tú has dicho muy bien, dar respuesta en el grupo, al colectivo, si tienen alguna duda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cosas que a lo mejor el resto de gente no ha visto porque simplemente no ha roto nada todavía, ¿no? O esa simple visión, pues le puede ayudar a precisamente a lo que tú dices, a no tener que romper nada para poder gestionarlo todo correctamente, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, de hecho, de hecho, acuérdate del famoso, famoso como era, se me dio de la cabeza, el plugin este que tú publicaste, Factory Reset o algo así creo que era, ¿no? Sí, sí, calla, calla. El famoso Factory Reset. Sí, 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 ese plugin es terrorífico, ¿eh? Es terrorífico. Ese plugin es un temerario, ¿no? Es un temerario porque además yo recuerdo que la máquina mía de testing venía, pues no sé, no recuerdo ahora mismo cuando fue la primera vez que puse la de testing, igual con la 610 o algo así, no recuerdo. Y hasta que llegó ese famoso plugin, yo iba actualizando la máquina con cada versión que iba saliendo de un RAID y sin ningún tipo de problema. Y es una máquina que la castigo mucho porque, bueno, todo el desarrollo de Nerdtools, antes de publicarse, se prueba en esa máquina. Y, bueno, fue probar el plugin que recuerdo yo que lo pusiste en un día por el grupo y digo, pues mira, tiene muy buena pinta, ¿no? Y, bueno, mejor que te fueras estado quieto. Porque era algo, macho, era, vamos, es temerario, pero del todo, ¿no? Bueno, bueno, yo creo, sí, 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 yo creo que hace realmente lo que dice, ¿no? Hace un reset, realmente hace lo que dice. Me refiero que si ves un plugin que realmente identifique realmente lo que hace, yo creo que ese complemento te está diciendo realmente lo que va a hacer, que es un reset. Y quiero decir un reset que te deja la máquina pajarito, pero te la deja nueva, como si la acabaras de sacar de la caja, pierdes absolutamente toda la configuración. Que no quiere decir datos, porque los datos evidentemente continúan en los discos, pero la configuración del sistema, vamos, se la cepilla, pero con una facilidad espasmosa. Es espamosa, por tanto, va bien saber que existen ciertas herramientas que pueden ser de utilidad, pero también no es menos cierto que también hay que tener cierta cautela, ¿no? A la hora de utilizarlas. Y cuando lo publicamos, recuerdo perfectamente luego el comentario tuyo que hiciste en privado, que dijiste, bueno, que viniste a decir, joder, funciona de puta madre. Vamos, este plugin no funciona, pero de película. Le he dado y me ha dejado la máquina impoluta. Bueno, impoluta, me la dejó impoluta, que tuve que coger el USB y crearlo de nuevo. Vamos, tú fíjate lo bien que, en mi caso, en mi caso personalmente, fíjate lo bien que funcionó, ¿no? Que a mí, a mí me dejó literalmente esas máquinas. Es cierto que después lo probó Esra y Esra sí tuvo más suerte. A Esra sí que es verdad que no, simplemente le limpió el USB por completo y ya está. A mí no sé lo que tocó. Yo entiendo que también es verdad que la máquina mía, como he comentado, está muy cargada por el tema del desarrollo de Nectus. Y, bueno, yo creo que llegó un momento en el que no, los datos ya no se encontraron unos con otros. No pierden la información de los discos, lógicamente, ahí no toca. Porque lo que toca ese plugin trabaja a modo de USB, lo que hace es resetear la información de un RAID, que, como sabemos, está en el USB, pero, bueno, ya te digo, con esto lo que quiero decir es que cuando hay cualquier problema que nosotros normalmente, ojo, no lo probamos todos, porque, lógicamente, hay una cantidad de aplicaciones impresionantes en la tienda de un RAID. Pero, bueno, también es cierto que cuando alguien ha preguntado, oye, esta aplicación y tal, si no la tenemos nadie, como tenemos máquinas de prueba, siempre las probamos para poder ayudar a los demás. Por lo menos yo, bueno, yo solo a todos los miembros lo hemos hecho. Claro, porque además es imposible probarlo todo. Es que es imposible. Es que a día de hoy en la Community of Recreations, en la CEA de un RAID hay, literalmente y textualmente, hay miles de aplicaciones. Miles. O sea, juntando complementos, plantillas, ¿vale? Docker, todo. Hay miles de aplicaciones. Es imposible probarlo todo. Aparte de que no lo vamos a probar, ya lo decimos aquí, no lo vamos a probar todo. Porque ni tenemos el tiempo de probarlo todo, ni tenemos la necesidad de probarlo todo. Porque hay muchas aplicaciones publicadas que a nivel personal no son de uso necesario y son herramientas para temas muy particulares y muy determinados que en absoluto nosotros podemos aplicar en nuestro escenario personal. Por tanto, hay muchísimas cosas que nosotros ni siquiera hemos probado. Pero no está de más decir, como tú muy bien dices, Manuel, que siempre que ha habido alguna duda con respecto, pues algún complemento, algún docker y demás, pues simplemente se comenta en el grupo, en Discord, y si podemos lo probamos, damos nuestra opinión o simplemente si ya lo hemos probado con antelación, pues damos nuestra opinión personal y lo que ha ocurrido, ¿no? Como con ese complemento fantástico del Reset Factory, ¿no? Sí, no, exacto. Muchas veces, lógicamente, simplemente las probamos porque a lo mejor nosotros no entra dentro de nuestro uso. Pero, bueno, ha llegado algún usuario del grupo y ha dicho, oye, mira, que estoy probando tal aplicación, no me funciona o no me conecta con la base de datos. Y, bueno, nosotros, pues simplemente por el hecho de echarles una mano, como tenemos las máquinas nuestras de desarrollo, pues no es la primera vez que han comentado algo y bien lo hemos probado y hemos podido dar respuesta y ayudar al problema que tengan, ¿no? Oye, a ver, hay veces que las plantillas son fáciles y no hay ningún tipo de equivocación. Hay otras veces que, bueno, las plantillas van sujetas a una base de datos, van sujetas a otras plantillas de otro tipo y no todo el mundo está acostumbrado a instalar las plantillas y ve cómo funciona y en este sentido sí que lo hemos hecho en más de una ocasión todos los que llevamos la administración, incluso usuarios que no son administradores también, ¿eh? Aquí no solamente ayudamos los administradores, aquí nos ayudamos todos unos a otros. Bueno, eso es el mundo ideal. Bueno, claro. El mundo ideal sería eso, ¿no? Que como colectivo que somos, ¿no? Como grupo que somos, pues todos pueden ayudar, todos podrían opinar al respecto. Bueno, pues luego la realidad es que no todos tienen el tiempo necesario para poder ayudar o para poder opinar. No todo el mundo tiene el conocimiento necesario, aunque seguramente mucha gente cree que no tiene conocimiento, cosa que yo discrepo, porque por poco que sepas siempre puedes hacer un comentario, siempre puedes dar una opinión a una persona recién llegada, un nuevo miembro, porque ese nuevo miembro, perdonad, no hay que olvidar que si llega, pues es muy posible que venga a cero, a cero de conocimiento. Por tanto, por poca información y por poca experiencia que tengas en el ámbito de un RAID, seguro que ayudarás, seguro que ayudarás. El tema de la ayuda, el tema del acompañamiento en nuestra comunidad no es un tema exclusivo de los administradores, del staff. Eso es evidente. ¿Que el staff tiene mayor conocimiento? Sí, claro, pues en un momento dado, pues sí, por todo lo que has dicho, ¿no? Porque disponemos de un cierto laboratorio que nos permite experimentar con diferentes herramientas, ¿no? Pero no es menos cierto, no es menos cierto que en nuestra comunidad, en nuestro grupo, hay gente que sabe muchísimo, que sabe muchísimo de un RAID. Pero mucho, 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 porque ya viene de otros entornos, con otras experiencias en otros sistemas operativos de NAS, y eso lo viene aplicando al entorno de un RAID y gente que tiene mucho conocimiento. Por tanto, no es un tema exclusivo del staff, todo y que nosotros intentamos estar ahí siempre pendientes de lo que pueda ocurrir en el grupo, pero que ahí lo importante es la comunidad y lo importante es ese colectivo de usuarios de nuestro grupo de un RAID es que hay mucho conocimiento, mucho, muchísimo conocimiento y que se ve en el día a día, ¿vale? Hay muchos usuarios y muchos miembros que ayudan mucho y en muchas ocasiones mejor que lo que podríamos hacer nosotros a los compañeros. Y eso es indudable y hay que reconocerlo y hay que agradecerlo porque eso hay que decirlo así, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho, yo no me considero ni mucho menos que sea el que sepa mucho de un RAID. Yo hago lo que hago, muy buenamente puedo. Y como todo, ¿no? Cada uno conoce mejor lo que al final usa, ¿no? Bueno, un RAID tiene un abanico muy amplio de opciones y si, por ejemplo, alguien tiene un RAID solamente para servicios multimedia, pues posiblemente va a tener muy machacado el tema de montarse en un servicio multimedia, cómo compartir esa multimedia y poco más, ¿no? Pero bueno, es que en RAID sabemos que ya hay mucha gente de todo, ¿no? Hay gente que se dedica a modo más o menos profesional a hacer cosas que tienen que montarse servicios para compartir archivos, tienen que montarse un servicio para poder ofrecer servicios a otros usuarios. Entonces, con esto, con esto que queremos decir es que, lógicamente, nosotros tenemos la suerte de que tenemos varias máquinas. Eugenio creo que tiene tres, yo tengo dos. Normalmente, bueno, los de la administración, todos tenemos un mínimo de dos, porque uno es el laboratorio para poder hacer pruebas. Es la única ventaja, digamos, que tenemos, es decir, que no nos da miedo romper algo porque no es nuestro sistema de producción. Pero ya está, por lo demás, bueno, lo demás lo que sabemos es de probar y ayudando todo lo que se puede, leer la información que hay y ya está, ¿no? Sí, y volviendo otra vez al hilo de la propuesta que has hecho de hablar de la 6.12.0, y cuando hablamos de la 6.12.0 es 6.12.0, 6.12.1, 6.12.2 y 6.12.3, o sea, la versión actual. Volviendo al hilo de esa propuesta que has hecho, yo creo que empezamos y uno de ellos sería seguramente esos visualmente cambios que han habido con respecto a la UI, ¿no? Con respecto a la interfase de usuario, que es quien interpela directamente entre las tareas que hacemos directamente contra el servidor. Y en ese sentido, pues también hay gente a favor y gente en contra. Y me consta de que hay bastante gente en contra porque hay gente que no le ha gustado. Yo personalmente ya me posiciono y ya voy a decir que a mí, yo me he acostumbrado rápidamente a los cambios visuales y a la capacidad de mover diferentes cajas en el dashboard de OnRide. Yo me he acostumbrado rápidamente. Era un tema que a ese nivel, pues a mí también me hacía gracia que estuviera implementado y que pudiera utilizarlo a nivel personal. Yo me he acostumbrado rápidamente. También me consta que dependiendo del navegador que utilices, pues puedes tener diferentes experiencias, pero que a nivel visual a mí me han gustado los cambios. Pero también es menos cierto, que es lo que digo, que hay gente que no le ha gustado ese cambio visual. Y no solo eso, sino que hay gente que incluso reclama unos cambios más importantes y dejar de lado esa visión espartana, utilizando tus palabras, Manuel, que muchas veces has utilizado con respecto al dashboard de OnRide. ¿Por qué? Porque todo y que ese dashboard de OnRide es funcional, funciona, y en principio no tiene que dar problemas, pero no es menos cierto que a día de hoy podría haber habido ya por parte de la INTEC cierto desarrollo visual a la hora de acondicionarnos al 2023 que estamos. ¿Por qué? Porque seguramente es una crítica constructiva con respecto a que la competencia haya adaptado sus dashboards de sus diferentes NAS a una parte visual más agradable o con cierta más usabilidad con respecto a OnRide. OnRide, personalmente, todos sabemos que continúa teniendo esa visión espartana, tienen lo justo y necesario para hacerlo funcionar, y en ese sentido creo que es acertado. ¿Por qué? Porque todo y que es una crítica constructiva, pero no hay que olvidar que el dashboard de OnRide no es un entorno donde tú tengas que estar mucho tiempo. O sea, no tienes que interactuar muchas veces. ¿Por qué? Porque realmente la interacción entre el usuario y OnRide son los propios servicios que tienes publicados. Por tanto, lo normal es que tú interacciones más con las aplicaciones que tienes instaladas y con lo que quiero decir, con los servicios que tienes publicados en tu red o hacia afuera, hacia internet. Y en el dashboard de OnRide, pues básicamente es tema de administración. No tiene que ser también, tampoco tiene que ser la zona más preciosa y bonita del mundo mundial porque no está pensado para eso. Pero todo y así, si hacemos una crítica comparativa, seguramente el dashboard de OnRide, y volviendo a utilizar tus palabras, Manuel, pues es muy espartana. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es muy espartana. Tiene lo justo y necesario. Y en ese sentido, pues me consta que hay defensores y hay detractores. Hay gente que no le gusta esa visión tan espartana. ¿Verdad, Manuel? Sí, a ver, el tema... El tema de la interfaz de OnRide es que no sé, sinceramente, por dónde coge el árbitro. El tema de la interfaz de OnRide... A ver, vamos a ir por partes, ¿vale? Bueno, lo primero, como bien has dicho, OnRide no está pensado para dispositivos móviles. El tema del responsive, que es como se llama el autoabastarse a las pantallas, no lo lleva bien, ni bien ni mal. Básicamente es que no lo lleva, no tiene. Entonces, claro, depende mucho del móvil. Yo, por ejemplo, el móvil que tengo es de 6,7 pulgadas a la pantalla y cuando en algún momento he entrado a la interfaz web, es verdad que no es cómodo, pero sí es cierto que en la 6,12 lo que es la parte de los botones funciona bien. En la 6,11 yo he entrado alguna vez y es muy incómodo porque además pulsas el botón y no te responde, tienes que agrandarlo, pulsar varias veces y realmente es muy incómodo. Con la 6,12, esa parte sí que está mejorada, esa parte va mejor, tú tocas el botón y te hace caso, pero ya te digo que no es cómodo. No es cómodo porque OnRide no está pensado para eso. Como tú has dicho, OnRide lo que funciona son los servicios que hay por detrás, pero los servicios que hay por detrás sí que ya tienen adaptado, por ejemplo, Filebrowser, que conecta desde un móvil y funciona muy bien. No tienes toda la información en las columnas que puedes tener desde un escritorio, pero es que tienes que meterla en una pantalla que da lo que va. Pero tienes NextCloud que puedes hacer desde la web y desde la app, Tienes muchísimos servicios, Photoprint, etc. Hay muchos servicios que puedes hacer desde el móvil y no vas a tener que funcionar bien, pero son ya directamente las aplicaciones que tenemos. Respecto a OnRide, pues sí, como bien has dicho, OnRide es que realmente la gestión de la interfaz es fácil de hacerla desde un ordenador, porque aparte, como bien has dicho, no es para entrar todos los días. En Ride una vez que lo tengas, tienes los boques actualizados, las aplicaciones, los plugins, porque no tienes que entrar para nada, menos que necesites crear un share, necesites, no sé, que poco más, instalar, eso sí, instalar aplicaciones, pero ya está. Que para lo demás, es cierto que con los pequeños cambios que han hecho, es una tontería, pero se nota, por ejemplo, por ejemplo, la pantalla principal, la pantalla main, o principal, si está en español, el botoncito que teníamos en la parte derecha para acceder al contenido de los discos, lo han puesto ahora en la parte izquierda, parece una tontería, pero es muchísimo más cómodo, porque antes tú te ibas a la parte derecha y como tengas muchos discos y lo tengas muy seguido, pues parece que no sabes ni a cuál vas a abrir, ¿no? Ahora te lo ponen justo delante del disco y es muchísimo más cómodo. ¿Es una chorrada? Sí, pero es una chorrada que ahora funciona mucho mejor que antes. Por ejemplo, de cara al bass board, esto es algo que yo quería comentar porque salió ese problema, salió recientemente, lo preguntaba un usuario, y de hecho Jonathan, nuestro administrador, también lo comentó, que antes podías mover las cajas de sitio y ahora no, ahora lo puedes mover igual, todo. Ahora la única diferencia que hay es que cuando tú te desplazas por los diferentes menús que hay veremos, bueno, vais a ver que abajo aparece un candado, un candado, ¿no? que lo tienes cerrado para mantenerte los menús bloqueados o lo abres y ya te permite mover las cajas que tienes. Depende en la pestaña que pinches tienes el candado o no. Entonces, la pestaña que aparezca un candado es porque puedes mover las cajas que hay. La que no lo tengas es que ya directamente no lo puedes mover. Por ejemplo, si te vas al bass... Perdón, Y también hay que decir, también hay que decir que esa experiencia de mover el contenido del dashboard de Moonray también influye mucho dependiendo del navegador que estés utilizando. Porque yo me pongo como ejemplo y en mi caso que yo utilizo como navegador principal el Brave y todo que es un muy buen navegador, pero alguna vez me ha jugado alguna mala pasada. Porque alguna vez ha refrescado pantalla de un ride estando haciendo alguna cosa y me ha comprimido o me ha abierto alguna de las cajas sin yo quererlo. También dependiendo de la herramienta que utilices para navegar en el servidor también es una parte importante a tener en cuenta. Yo te digo, yo en principio utilizo el Brave y todo y constar y constatar perdona de que Brave es un muy buen navegador. Yo desde aquí lo recomiendo como mínimo para que lo probéis. Pero alguna vez me ha jugado alguna mala pasada y no depende de... Eso no es culpa de un ride. Eso es culpa del navegador porque en función del navegador que estés utilizando puedes tener una experiencia u otra. Además, si no recuerdo mal, hasta hace poco, hasta la aparición de la 6.12, ¿verdad, Manuel? Con Firefox también había algún tipo de incompatibilidad, ¿verdad? Sí, hasta que... Eso iba a comentarlo ahora también, correcto. Todo lo que he estado comentando del poder mover las cajas que aparecen en las distintas pestañas, lógicamente, influye mucho en el navegador. De hecho, efectivamente, como bien has dicho, hasta que no ha llegado la 6.12, al menos en Firefox, que es el navegador que yo uso, no se ha solucionado un problema bastante serio que había que cuando tú reiniciabas el UnRide o lo encendías y ibas a darle a iniciar el Array, una vez que ya el Array estaba supuestamente funcionando, te saltaba una ventana que tenías que darle a reenviar la información y te salía abajo un mensaje en el que literalmente había petado. Petaba hasta el punto de que tenías que volver a iniciar el UnRide y entrar con otro navegador distinto para poder iniciar el Array porque no podías. Una vez que el Array estaba funcionando y ya tienes el equipo en marcha, no hay ningún problema. Podías acceder y no pasaba nada. Pero mientras que el Array no estuviera funcionando, era imposible. Era imposible y no se solucionaba ni limpiando la caché ni entrando como navegación privada, Literalmente Firefox y UnRide en esa versión ella dio un fallo y petaba. Pero estaba en el pilón. Entonces ese problema también se ha resuelto ya en las 6.12. Por eso digo que bueno, las 6.12 tendrás un más y un menos pero han metido pequeñas mejoras como hemos comentado ahora con lo del candado para mover las cosas del sitio, el tema de la pestaña principal que te hayan puesto ese pequeño icono aquí. La verdad que bueno, otra cosa más importante aún lo que pasa es que lógicamente eso no lo vemos pero yo creo que eso igual eso era un paso también importante y un paso que va a venir bien para futuras actualizaciones era el cambio ya a PHP 8 internamente había un cambio gordo que no vamos a entrar mucho en detalle porque lógicamente ya hemos dicho que esto no va a ser un poco técnico ni mucho menos pero bueno simplemente comentar eso que internamente es decir que no todos los cambios que se ven son estéticos ni son visuales sino que internamente había muchísimas mejoras de hecho de hecho el motivo de haber sacado que es por lo que quería comentar esto el motivo de haber sacado tan seguidamente las release 1, 2 y 3 si os fijáis en los chainlops no han sido errores de un byte tanto la 1 como la 2 los errores eran que había paquetes en los cuales salieron vulnerabilidades muy graves los tuvieron que actualizar y claro si tú actualizas el paquete la única forma de poder después aplicarlo es sacando una actualización entonces tanto la release 1 como la 2 básicamente lo que se ha limitado ha sido a solucionar paquetes que han salido con fallos y de hecho en la 2 también se corrigió que hubo una vuelta atrás de Docker porque habían sacado una versión mucho más actualizada y estaba dando problemas entonces en la 2 volvieron atrás a la versión que tenían antes que funcionaba bien y ahora en la 3 ya han vuelto a actualizar otros bugs que habían salido de paquetes a un drive y ya se ha actualizado también el Docker y el Docker también no está a la última pero sí está en una versión un poco más más moderna entonces con esto lo que queremos respecto a lo que comentas de PHP 8 que es totalmente cierto que una de las grandes novedades de la 6.12.0 de UnWrite es la incorporación de esas nuevas librerías de la actualización de esas librerías de PHP del lenguaje PHP que permite entre otras cosas la adaptabilidad que ha habido con respecto a poder mover esas cajas a nivel de usuario me refiero también ha sido un revulsivo y me consta que ha sido un revulsivo ¿para qué? para la parte de la tienda de aplicaciones ¿por qué? ¿por qué quiero decir eso? porque UnWrite claro uno de sus platos fuertes es el hecho de disponer como hemos dicho al principio de centenares o miles de aplicaciones distintas que el 99,9% de esas aplicaciones no han sido soportadas y no son soportadas por UnWrite sino que son publicadas a nivel individual por diferentes desarrolladores eso hay que decirlo hay muy pocas aplicaciones dentro de la aplicación que sí que forman parte del core de UnWrite ¿vale? como podrían ser pues muchos complementos que publican los diferentes administradores y desarrolladores de la entidad de UnWrite pero ese revulsivo al cual hago referencia es que hay muchos dockers muchas plantillas a fin de cuentas muchas posibilidades de instalar aplicaciones por parte de los desarrolladores que han ido publicando en la community application que han publicado y que han dejado de mantener ¿vale? y aquí es una crítica una crítica también constructiva respecto al colectivo de desarrolladores ¿por qué? porque cuando tú publicas una aplicación y esa aplicación tiene pues cierto éxito o cierta popularidad pues bueno pues te ves en cierta obligación de mantenerlo por eso ellos los llamamos mantenedores ¿no? porque mantienen esa aplicación ese docker esa plantilla ese plugin ¿no? ese complemento y lo mantienen al día ¿no? al día que si el sistema operativo tiene un requerimiento como hemos dicho o como estamos diciendo respecto a unas librerías de PHP 8 pues ese plugin o esa plantilla o ese o ese docker pues debería estar adaptado a esos propios requerimientos del sistema operativo porque en un momento dado porque en un momento dado puede dar una mala experiencia de usuario y cuando digo mala experiencia es directamente no funcionar que sea incompatible y cuando hablo de revulsivo quiero decir que eso ha permitido el actualizar PHP 8 ha permitido que se lancen diferentes mensajes desde la EmTech a los diferentes desarrolladores que tienen publicadas aplicaciones en la community para que una de dos o actualicen sus productos o directamente esos productos esas aplicaciones desaparecerán y es lógico ¿vale? para que vas a mantener en la tienda en la community application to write unas aplicaciones que ya no son compatibles con la versión 6.12.0 6.12.0 la 6.12 dejémoslo del cero final en la 6.12 si en la rama 6.12 ya no es compatible ciertas herramientas ¿para qué vas a mantenerlo en la community? sería acabarán siendo basura ¿vale? y ese revulsivo pues permitirá que con fecha de septiembre de este año todos los mantenedores que no hayan valga la redundancia mantenido sus productos pues esos esas aplicaciones simplemente desaparecerán porque es lógico ¿para qué vas a mantener una biblioteca de miles de complementos que a lo mejor te encuentras con 100 lo invento ahora no recuerdo el número por lo que te encuentras que de 1.500 o 1.800 que deberá ahora te encuentras con 100 con 200 que no tienen mantenimiento que han sido abandonados por parte de los desarrolladores ¿no? pues fuera fuera porque eso al final es una mochila una carga que ni la ente ni la comunidad se merece mantener por tanto el hecho de la publicación de esas nuevas versiones de PHP 8 pues ha sido pues una un revulsivo ¿no? para para dar un toque de atención también a ese grupo de desarrolladores ¿no? Sí además que yo en un momento dado nos puede afectar a nosotros también como desarrolladores de BunRide que yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que si que si alguien no se hace cargo de lo que ha publicado lo lógico es que lo quiten ¿no? de hecho nosotros lo hemos manifestado más de una ocasión ¿no? que la Intex con lo que está creciendo ya debería de mantenerse un poco más a raya porque bueno a ver hay mucha gente que llega y empiezan a sacar plantillas como si no hubiera un mañana con el objetivo de querer ganar posiciones o de querer ganar no sé o de querer ganar sinceramente y después llega el momento que dice bueno pero y ahora ¿qué pasa? ¿de qué me sirve a mí sacar 20 plantillas y no mantener ninguna? para esto saca 5 y por lo menos las mantenidas y ya el trabajo desde principio a fin ¿no? porque ponerte a sacar plantillas es muy fácil en definitiva hay muchas formas de hacerlas ¿no? yo no voy a entrar ahora en ese detalle pero que lo lógico es que cuando alguien se molesta o se compromete a algo por lo menos que sea capaz de llevarlo hasta el final y bueno dicho esto ya te digo que el tema de que en este caso por ejemplo la 612 haya tenido las relics tan continuas dejar claro que en este caso no ha sido por culpa de que el sistema esté dando problemas o se hayan equivocado y hayan tenido que dar marcha atrás tan solamente ha sido docker el único paquete que han tenido que volver atrás y lo demás simplemente han sido forzados por culpa de vulnerabilidades que han salido en paquetes en los cuales pues bueno los han obligado a actualizar cosa que yo veo muy bien porque es señal de que se ve que un RAIS se preocupa por mantener un sistema estable y que un RAIS se molesta por ofrecer las últimas actualizaciones en los paquetes que sí que sobre eso también habrá muchos puntos de vista ¿no? dirá el que diga mira lo veo muy bien y habrá el que diga bueno si también está porque han sacado la release para eso aclaramos que la release han salido porque en este caso son paquetes ajenos a un RAIS ¿qué pasa? que lógicamente si desde la última release a la siguiente han pasado dos semanas o una semana y ellos tenían ya un paquete de mejoras pendientes para la próxima actualización cuando lo tuvieran planeado pues es lógico que aprovechando ya el tener que sacar forzado esa actualización por los paquetes las incluyan como es lógico pero pero bueno simplemente es aclararlo y que veamos que siempre que salgan las actualizaciones tienen que ser problemas del sistema ni mucho menos claro 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 hay que diferenciar un error de sistema a un error de una aplicación y muchas veces la tendencia de la gente es vincular un error de una aplicación con un RAID con el sistema operativo y porque aprecia eso el usuario a nivel transparente pero realmente en muchas ocasiones un error de una aplicación no quiere decir que el sistema el sistema operativo no esté correctamente parcheado y demás vale hay que hay que tomar esa distancia con el problema con el error para ver realmente que el error no es del sistema operativo simplemente que la propia aplicación tiene un error y no está directamente bien 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 parcheada y muchas veces ocurre eso que lees mensajes en el grupo que en Discord que hacen pues lanzan mensajes de que joder es que un RAID es que aquí falla no es que igual no lo estás viendo correctamente a veces sí a veces sí a veces sí que puede ser un problema del sistema operativo que no estamos defendiendo el sistema operativo a capa y espada no no también puede haber errores pero en muchas ocasiones no es menos cierto de que hay que tomar cierta distancia con esos errores y te das cuenta que el error es de la aplicación no del sistema operativo que lo incluye ¿no? bueno por lo menos esa es mi opinión no sé si, si, no totalmente de acuerdo está claro que que el sistema como todos los sistemas tiene errores está claro que el sistema como todos los sistemas tiene mejoras y y le quedan muchas mejoras por por añadir eso eso está más que evidente y eso está claro el tema aquí en este caso simplemente lo que hemos querido aclarar es el motivo de que de que han salido varias releases muy rápidas demasiado demasiado seguidas una de otras y y que digan a que la gente sobre todo gente que son recién llegados ¿no? porque bueno si no lleva más tiempo en un raid conoce la estabilidad del sistema hay gente recién llegada que dicen que es cuestión de 15 días o 20 días ya vamos con la release 3 que salió eso hace 20 días pues bueno simplemente es aclarar que no siempre tienen que ser errores del del sistema ni mucho menos vamos de hecho yo al menos yo me alegro de que de que salgan esas releases porque cuando las veo y veo lo que actualizan pues veo que están pendientes de las vulnerabilidades que van saliendo y las van parcheando porque yo desde luego prefiero eso que no lo que no lo otro que lo otro sería pues un equipo en el que pasan olímpicamente de las vulnerabilidades que salen ellos tienen sus fechas de lanzamiento y cuando llegue llega y cuando no llegue no llega yo personalmente no quiero eso yo no quiero un sistema así y más cuando es un sistema que es un NAS en el cual se supone que la información que tenemos es crítica toda que tenemos es crítica entonces bueno y también hay que también hay que recordar que eso ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones tanto verbalizado como por escrito de que de que una actualización mayor y cuando decimos actualización mayor quiere decir un cambio de versión para explicarme de la versión 6.12.0 ha aparecido después de la versión estable 6.11.5 por tanto la última versión estable era la 6.11.5 cuando aparece la 6.12.0 es una actualización mayor estás cambiando mucha parte de código del sistema operativo y cuando tocas tanto actualización y tanto código y publicas una actualización mayor como en este caso un cambio de versión de la de la 6.11.5 a la 6.12.0 yo personalmente siempre he dicho que con cuidado no hace falta tampoco pasar de la de una versión estable de una 6.11.5 a una 6.12.0 de la noche a la mañana no es necesario es que no me refiero que yo entiendo que haya gente de gatillo fácil y que en un momento dado en cuanto sale una actualización directamente se la ponen en producción pero una actualización mayor en este caso un cambio de versión hay que tomárselo con cierta cautela y no por eso vas a tener una experiencia menor porque por mantenerte durante unas semanas o unos meses en una versión anterior a la que esté actualmente publicada en absoluto el hecho de ser conservador en ese sentido y mantenerte en la 6.11.5 vamos yo lo veo totalmente correcto hay mucha gente que tenemos en el grupo que todavía a día de hoy están en la 6.11.5 o anteriores porque tienen clarísimo mantener esa perspectiva conservadora con respecto al sistema operativo por tanto aparece la 6.12.0 venga todo el mundo a actualizar bueno tranquilos a medida que van saliendo sucesivas release como dices tú Manuel se va parcheando todo lo que se va viendo todas las vulnerabilidades todos los errores a partir de las 6.12.3 y en adelante pues seguramente no seguramente no es mucho más estable la 6.12.3 que la 6.12.0 por tanto obligación de hacer un cambio de versión ninguna ninguna una cosa es que nosotros hagamos os lo hagamos saber que ha salido una versión pero tampoco es de obligado cumplimiento en cuanto sale una versión un lunes el martes ya aplicarlo o el mismo lunes a la noche no no tened un poco de calma porque la publicación de una nueva versión no implica ninguna obligación a darle uso además está totalmente justificado el hecho de no actualizar rápidamente ¿por qué? porque está claro que en pocos días en pocas semanas salen se identifican vulnerabilidades y eso se resuelve sacando release nuevas ¿vale? como ha ocurrido con la 6.12 6.12 1 6.12 2 6.12 6.12 3 ¿vale? por tanto también en cierta cautela y cierta tranquilidad no hace falta correr al contrario lo importante es saber que tienes un sistema operativo estable y en el cual confías sobre todo hay que mantener eso si como tú dices Manuel los datos que nosotros conservamos dentro de esos discos duros para todos nosotros son de vital importancia para todos bueno tal vez en mi caso pues yo valoro diferente lo que es el multimedia que bueno que para mí no es un tema crítico multimedia no es un tema crítico si pierdo algo personalmente ya me da igual porque ya lo volvería a conseguir por otros lados o sea me da igual pero que también entiendo de que hay gente que su biblioteca multimedia es de vital importancia por tanto si es de vital importancia tener cuidado con lo que hacéis con respecto a vuestros servidores porque lo que no podéis hacer es perder la confianza en el sistema operativo porque tenéis que dormir tranquilos que esa información está bien gestionada y bien consolidada en el sistema operativo por tanto el ser de gatillo fácil a la hora de aplicar un cambio de una versión de un RAID pues a mí me parece muy bien que cada uno y además es lícito que la gente haga lo que quiera con sus máquinas pero yo siempre he sido muy conservador en ese sentido yo siempre lo he dicho cuidado no corráis no hace falta en absoluto además las prisas no son buenas y es cierto las prisas no son buenas por tanto en ese sentido pues cierta cautela ¿vale? tanto en un cambio de versión de una versión mayor como en el próximo tema que tomaremos que es ZFS lo mismo yo ya lo doy por adelantado lo mismo que hay que ir con cuidadito que migrar un sistema actual que tengas gestionado en un RAID de XFS a un nuevo sistema de archivos ZFS cuidadín cuidadín con lo que hacéis y más si es la única máquina que tenéis ¿vale? si es una máquina de producción es el único servidor que tenéis y sabiendo como lo que he dicho antes que el contenido que tiene esa máquina para vosotros es de vital importancia cuidadín ¿eh? que hacer un cambio de sistema de archivos no es un tema menor ¿eh? no nos lo tenéis que tomar como instalar un complemento o instalar un docker que no nada más lejano de la realidad que es un tema crítico ¿eh? tan crítico como que en un momento dado si no sabes lo que haces puedes liarla parda puedes liarla muy parda hasta el punto de que si no sabes lo que haces puedes perder información o sea que eso no es un tema menor además el propio UnRail lo dice bien claro cuando se publicó la 6.12.0 que se recomienda o siempre han recomendado que el cambio de versión de sistema de archivos se haga desde cero o sea la aplicación de ZFS o cuidadín de cambiar de un sistema de archivos XXFS directamente a ZFS cuidadín porque si no sabéis lo que hacéis luego vendrán las lágrimas ¿vale? no es querer no quiero meter miedo a nadie porque aquí no vamos no damos miedo a nadie pero las cosas hay que decirlas que no es un tema menor que hay que tener mucho hay que saber lo que haces simplemente saber lo que haces y en ese sentido yo lo tengo claro yo ZFS en mis servidores personales no lo voy a aplicar pero no porque no sé lo que hago sino porque ZFS en mi caso en mi escenario y con mis necesidades no me sale a cuenta yo en principio me voy a posicionar hasta que no ese desarrollo y esa usabilidad de ZFS en un RAID sea más amplia hasta que esa usabilidad sea más transparente yo no lo voy a aplicar porque no es un tema menor y repito y no porque no sepa lo que hago sino porque no quiero porque yo valoro mucho lo que tengo en mis servidores y no voy a hacer esa migración así a la ligera repito no es instalar un tocker no es instalar un complemento un plugin o no es un tema de vital importancia hay que tenerlo y tomar cierta distancia y saber lo que haces y antes de tomar una decisión informarte leer y formarte en lo que es el sistema de archivos ZFS y si ese sistema de archivos no solo si es necesario para ti no solo si te aporta algo realmente para ti porque hay que tomárselo como está de moda ZFS todo el mundo habla de ZFS venga me apunto al carro de ZFS no, no cuidado si vas por ahí vas por ya os adelanto yo que vas por mal camino no no es un tema de menor importancia ¿vale? por tanto bueno en ese sentido yo entiendo porque también hemos hablado alguna vez Manuel que también estabas haciendo pruebas al respecto ¿verdad? si si quieres vamos a terminar un segundo el hilo que llevábamos y empezamos ya con ZFS vamos el hilo que llevábamos está ya acabado simplemente lo que quería decir era una cosa para terminar que es que con respecto a lo que has dicho antes de la estabilidad y de la seguridad que al menos por lo menos tanto tú y yo porque lo sé me consta y lo sé y lo hacemos siempre así nosotros una vez que sale una nueva versión hasta que no llega como mínimo la release 1 no hacemos nunca la actualización a esa versión a esa nueva versión estable es decir que dentro de X meses sale la 6.13 y al menos Eugenio y yo puedo hablar el nombre de él porque lo sé al menos hasta que no salga la 6.13 1 nosotros no actualizamos a esa estable es cierto que las máquinas de prueba sí que las tenemos y vamos viendo lo que hay y lo que no hay pero lo que es la versión final estable como para ponerla nosotros en producción siempre esperamos a la mínimo a la primera release de hecho yo estoy actualizando yo acabo de actualizar ahora a la a la 6.12 estable y actualizado yendo ya por la .3 ¿vale? y lógicamente lógicamente a todo esto a todo esto antes de hacer actualizaciones así más serias pues creo que vosotros los los que no fíais de un ray hacéis algo que se llama copia de seguridad o algo de eso ¿no? Sí 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 hacemos 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 copias de seguridad sí sí yo eso no sé lo que es ¿vale? yo esa parte no no sé lo que es eso no lo he escuchado nunca pero bueno sé que hay gente que hacéis eso y lo podéis hacer no fuera fuera bromas la información hay que tomársela muy en serio y antes de hacer cualquier cambio tened mucho cuidado con los datos al menos que tengáis sensibles y si tenéis algo que os va igual pues lógicamente para antes pero si no tened mucho cuidado porque porque al 100% es muy difícil siempre de garantizar que una actualización salga salga bien normalmente sale bien pero pero bueno garantizar algo al 100% es muy complicado entonces para que no haya sustos sacar copias de seguridad bueno pues si te parece Eugenio que empezamos con ZFS ¿o qué? bueno yo creo que más que empezar con ZFS vamos a dar un par de hostias a ZFS ¿no? ¿no? porque diciendo como hemos dicho al principio del podcast que no entraremos en tecnicismos y lo estamos cumpliendo y me alegro mucho porque seguramente este podcast será de mejor digestión para todos aquellos que no tienen ciertos conocimientos técnicos sí yo creo que darle un par de hostias a ZFS en un raid eso hay que especificarlo un par de hostias a ZFS en un raid yo creo que se tiene que se tiene que decir ¿no? ¿por qué? porque bueno básicamente haciendo acopio de lo que también he manifestado hace unos minutos ZFS no es para todo el mundo no es se pongan como se pongan quien lo diga ZFS no es para todo el mundo ZFS no es un estándar para todo el mundo ¿por qué? porque el sistema de archivos actual que tenemos en un raid yo en mi caso ZFS me da todo aquello que necesito y me da todo aquello que necesito y me refiero no necesito más me refiero a eso y el hecho de apuntarse a la moda de ZFS está generando escenarios no deseados lo está generando y lo veo y lo vemos en el día a día del grupo no solo porque aparecen dudas muchas dudas sino porque gente que sé que es muy valiente que yo no lo soy reconozco que no soy valiente en ese sentido o digamos que soy precavido yo no hago un cambio de sistema de archivos de esa forma tan alegre vamos es que lo tengo claro lo tengo claro yo mantengo esa distancia con ZFS todo y que reconozco que la incorporación de ZFS a Unride es una cuenta pendiente que tenía LimeTech con la comunidad de Unride es una cuenta pendiente ha sido una reclamación durante años durante meses de que implementaran la posibilidad de poder aplicar un nuevo sistema de archivos a los servidores ¿vale? y LimeTech lo ha hecho ya está ya está puesto ya está implementado ya está ahí está a disposición de los usuarios pero cuidado que repito que no es un tema menor no es un tema menor en absoluto pero no tenéis que apuntaros al carro de ZFS simplemente porque es una moda porque el 2023 hablamos mucho mucho de ZFS no no va por ahí los tiros no va por los tiros además todo hay que decirlo y eso es una crítica también constructiva a LimeTech a ZFS en un RAID todavía le queda recorrido de usabilidad todavía le queda recorrido de usabilidad porque ZFS en otras plataformas en otros sistemas operativos de la competencia lleva muchos más años consolidados y eso quiere decir que ZFS en otros sistemas operativos tiene ese plus de usabilidad que hay que reconocer que hay que reconocer que en un RAID todavía le falta cierto recorrido y además un RAID lo ha manifestado en más de una ocasión que ahora se ha cumplido la promesa que había de incorporar un nuevo sistema de archivos incorporar el OpenZFS a un RAID perfecto pero simplemente ese es el punto de partida para que en un futuro próximo ese sistema de archivos sea igual de usable igual de transparente a la hora de usarlo de manipularlo y de administrarlo y que sea igual de fácil que el resto de sistemas de archivos por ejemplo XFS en un RAID que sea igual de transparente que te dé esa tranquilidad a la cual hacíamos referencia de que todo eso que estás haciendo es lo que quieres hacer y que se está ejecutando de la forma que tú quieres ¿vale? por tanto esa parte de usabilidad todavía le falta recorrido a un RAID es una crítica constructiva porque hay que decirlo así es decir que hace falta cierto tiempo de desarrollo ¿vale? por tanto en esa misma casuística podréis entender de que si le falta recorrido pues a lo mejor no no a lo mejor no hay que subirse al carro de ZFS simplemente por moda no esperaros esperaros y otra cosa es que tengáis cierto nivel de conocimiento y que tengáis cierta experiencia con respecto a ZFS y que el hecho de trabajar en línea de comandos o en consola con ZFS os permita tener ese plus de agilidad con respecto a saber lo que estás haciendo ¿vale? pero si no bueno pues mantener cierta distancia con ZFS a esperar a los próximos desarrollos y a las próximas adaptaciones porque seguramente en un futuro próximo será igual de transparente y de usable el hecho de poder utilizar ZFS y a la vista está que a día de hoy pocas aplicaciones o una existe en la tienda de la Community Applications que es el ZF Master ese plugin ese que te permite tener disponible ciertas herramientas visuales que de arranque un RAID no implementa ¿vale? eso con el tiempo cambiará y seguramente ese complemento desaparecerá con el tiempo de la Community ¿por qué? porque todas esas funcionalidades ya estarán implementadas a nivel visual en un RAID ahora todavía no ahora todavía no por tanto bueno pues eso reiterar pues mantener esa distancia y esa tranquilidad de que de que un RAID sí que está de que ZFS perdona sí que está en un RAID pero se está desarrollando a nivel de usabilidad ¿vale? por tanto hay que mantener esa cierta distancia pues sí la verdad es que sí con respecto a ZFS yo voy a dar un ejemplo práctico y real sin ir más lejos de este mismo fin de semana que es cuando he actualizado de las 6.11.5 a las 6.12 y en la cual yo tenía intención de meter ZFS y al final me he echado atrás y bueno es lo que voy a es la experiencia que voy a comentar por supuesto segurar yo todo lo que ha dicho Eugenie además Eugenie por su trabajo conoce ZFS muy bien es decir que no es alguien que no que diga bueno es que tú no usas ZFS porque no sabes en este caso Eugenie sí sabe lo que es ZFS bastante mejor porque yo bastante mejor que mucha gente seguro entonces dicho esto lo primero que quiero aclarar es que yo ya como hemos dicho en el inicio del podcast yo no voy a entrar en temas técnicos ni voy a entrar en historias lo primero y lo segundo que yo la primera vez que he usado ZFS ha sido ahora entonces hay gente en el grupo que posiblemente por su trabajo porque usen otro tipo de sistemas aparte de un ride y lleven ZFS sean gente experimentada y no sé si que los habrá y estupendo por ellos pero que yo voy a explicar esto y voy a decir mi opinión para que lo entienda todo el mundo y desde el mínimo conocimiento porque yo ZFS no lo conozco yo ZFS lo conozco de dos horas que me peleé ayer con él en la consola en lo cual lo que aprendí de ZFS lo aprendí ayer entonces para empezar yo he formateado el sistema mío entero porque tenía intención de meter ZFS pero bueno aparte había otros motivos y es que mis discos los he tenido que reestructurar y tenía sistemas de archivos que no estaban bien porque me equivoqué a la hora de hacerlo hacia un paño y después de la experiencia de dos años usando un RAID pues he decidido de estructurarlo todo y intentar aplicar mejoras de lo que he ido aprendiendo durante este tiempo una de esas mejoras era cambiar todo mi sistema de archivo por ZFS porque tenía mucha ganas de probarlo pero cuando he llegado a probarlo realmente porque yo llevaba probándolo ya unos meses en el RAID de pruebas que pasa en un RAID de pruebas como máquina virtual la tengo sobre un disco SSD pues había cosas que no lo detectaban no había errores que no veía como el tema de que los discos se puedan hacer se puedan dormir que puedan ser despidados y otras y otras muchas cosas que no las veía cuando he formateado y lo he metido en producción o he tenido la intención de meterlo en producción ahí sí que he detectado fallos que no me han gustado y al final pues simplemente he dado marcha atrás y estoy utilizando XFS para el ARRAY y BTRFS para los OSPU ¿vale? no pasa absolutamente nada entonces aprovechando estos comentarios voy a ir dando también alguna respuesta a temas que fueron saliendo en el grupo estos días con el tema de que XFS no hacía speeddown etcétera bueno yo voy a dar mi idea y mi experiencia mi corta experiencia lo primero de todo dejar claro que como bien ha dicho Eugenie XFS no es para todo el mundo ¿vale? XFS ahora mismo es una moda que ha salido en un RAID pero mucho más se dejó de la realidad un RAID ni de coña está preparado para soportar XFS ojo soportar XFS cómodamente es decir el paquete está instalado el paquete es totalmente operativo pero desde la terminal y yo jamás voy a obligar a nadie que utilice la terminal para algo tan sencillo y tan básico como es crear un char o en este caso un dataset etcétera etcétera ¿no? Dataset no deja de ser una carpeta compartida pero es como lo llama ZFS ¿vale? un dataset es lo que en un RAID actualmente hacemos en la pestaña de char o de archivos compartidos no es más que una carpeta compartida lo que pasa que ZFS pues lo llama dataset porque lo mete dentro del pool que te crea ZFS y entonces ahí ya dentro de ese pool cuando tú vas creando las carpetas esas compartidas donde tienes las ventajas y las opciones de poder meterle ese pool el tema de la reduplicación para que te lo vaya corrigiendo el tema de los archivos comprimidos el tema de crear el asesinato un asesinato es simplemente para que nos entendamos una fotografía del estado actual que tenga ese momento los datos si tú borras algo se te borra por error puedes recuperar ese snatcho y te lo va a dejar justo como lo tenías en ese momento eso es un snatcho entonces aclarado esto decir que ZFS en un RAID si lo quieres medianamente práctico y usable necesita sí o sí el plugin de ZFS Master ¿vale? y precisamente este plugin es el culpable de que los discos no hagan spin down pero bueno realmente no es que sea el culpable los discos si hacen spin down el único problema que hay con ZFS Master que cuando tú entras en un RAID como normalmente está configurado para que cuando eso se puede cambiar pero normalmente cuando tú entras en la web solemos tener para que entre en la pestaña de MAIL principal sería la traducción en español entonces ¿qué pasa? cuando tú entras ahí como el plugin de ZFS Master añade una parte extra en esa en esa pestaña es el culpable de que los discos se levanten los discos una vez que ha pasado el tiempo que le tengas configurado el disco realmente si has spin down pero cuando entras en la pestaña principal ZFS lanza por detrás un llamémoslo así un script que lo que te hace es que le pide información a los discos para ver el estado en lo que se encuentran los datasets todo esto que estoy explicando no que sale del hilo que hay en el foro de un raid como lo podéis ver en el cual explica la parte del speed down y dice que si simplemente se despiertan los discos entrando en la pestaña de principal si tú te mueves por el resto de pestañas de un raid y tienes el disco parado dormido no se te levanta no vas a tener ningún tipo de problema ¿vale? entonces esto ten cuidado ten cuidado con eso que has dicho de que no se te levanta yo no he dicho nada cuando lo he dicho cuando lo he dicho lo he pensado pero bueno entiendo también quiero entender también quiero entender que tenemos una comunidad religiosa ¿vale? pensaba que la zona pensaba que la zona verde no iba a salir pero macho me he equivocado con todas no he tenido que esperar la comunidad ya la zona verde ha salido por detrás no, no que me la ha puesto a huevo la verdad que sí la verdad que te lo he puesto muy fácil bueno al margen de las bromas decir que ZFS Master no te aporta nada que no puedas hacer desde la consola lo que pasa que bueno lógicamente pues que te aplica una pequeña parte gráfica que es mucho más cómoda mucho más atractiva si quitas ZFS Master y haces toda la gestión desde la consola no tiene ningún problema los discos hacen spin down perfectamente cuando entras en ellos se levantan sin ningún problema vuelven a hacer spin down ahí no hay ningún problema está está claro que el culpable de de que los discos no estén dormidos es ZFS Master entonces ¿qué pasa? yo he hecho pruebas he hecho pruebas desde la consola lógicamente desde la consola tienes acceso total a todas las opciones de ZFS y mucho más allá de lo que te ofrece el propio ZFS Master porque ZFS Master es bastante bueno te da lo justo y necesario gracias Nacho y poco más todo lo demás lo tienes en la consola ¿vale? en la consola tienes gestión completa de ZFS claro ¿qué pasa? que lógicamente tienes que tener mucho conocimiento de ZFS si no sabes pues si no saben y encima eres un usuario no ve pues ya tienes dos problemas uno entrar en la consola y otro moverte por la consola entonces lógicamente yo no voy a recomendar ZFS porque realmente para que funcione bien tendrías que hacerlo a través de la consola y yo no voy a recomendar la consola no porque para eso tendrías que ser un usuario bastante bastante experimentado y tendrías que tener bastantes conocimientos de ZFS porque estamos hablando que desde la consola estás controlando el sistema de archivo que está guardando tus datos sean o no sean críticos ya no vamos a entrar en ello pero desde la consola tienes que gestionar el sistema de archivo para gestionar tus datos entonces yo lógicamente es imposible que yo pueda recomendar algo que necesite una experiencia importante aparte hay otro problema hay otro problema y es que si utilizas ZFS cuando tú instalas cualquier docker por defecto los dockers se te instalan dentro de las carpetas que tú tienes compartidas es decir de los chaves que tú has creado pero que no son datasets eso que quiere decir cuando tú instalas ZFS lógicamente tú puedes ir a la pestaña de share o de archivos compartidos y puedes crear una carpeta compartida sin ningún problema y se te crea una vez y le puedes dar opciones pero pierdes la parte de los snatches porque los snatches funcionan como ya he comentado antes solamente con los datasets que tú vas creando dentro de ZFS y los datasets debemos aclarar que no deja de ser nada más que las carpetas que tú creas dentro de ZFS hasta que ellos lo llaman dataset entonces ¿qué pasa? que si tú quieres tener la bondad de app data etcétera me refiero a los demás archivos que te genera el sistema por defecto tendrías que transformar esas carpetas en dataset pero no solamente eso sino que cada vez que instalas un docker tendrías que coger esas carpetas y convertirlas en dataset entonces pues bueno como ha comentado Eugenio es que esto no es práctico que no es práctico en absoluto ZFS será muy potente será un sistema de archivo impresionante será el futuro en los sistemas de archivo llamémoslo como queramos pero ZFS ahora mismo lo único que han hecho en InRite es instalarlo como otro paquete más pero en absoluto es cómodo ni gestionable desde la desde la interfaz web de InRite entonces yo lógicamente en ese sentido perdona que te interrumpa en ese sentido simplemente quiero hacer una aportación al respecto que es que hay un hay un miembro destacado de la de la comunidad internacional de InRite que seguramente muchos de vosotros ya conocéis que es Space Invader 1 y esta persona es muy productiva a la hora de crear videotutoriales al respecto y recientemente se han publicado ha publicado dos esta persona Space Invader 1 ha publicado dos que hace referencia a lo que a lo que dice Manuel y a nivel gráfico lo deja bien claro a lo que es es la complejidad que yo llamo usabilidad ¿vale? que puede llegar a ser complejo el transformar diferentes partes de ZFS para que sea usable a nivel de a nivel de usuario todo eso que ilustra Space Invader 1 y que está explicando Manuel lo tenéis gráficamente en los dos últimos videotutoriales que ha publicado Space Invader 1 y todo y que son en inglés porque la lengua nativa de ellos de él en este caso él es británico pues pues bueno lo dice en inglés pero queda queda totalmente se ve claramente que para hacer una migración se puede hacer pero que hay que hacer los diferentes pasos que está explicando Manuel y que eso igual no está al nivel de todo el mundo ¿vale? porque no olvidemos de que sí que es cierto de que el nivel de conocimiento de un RAID pues cada día va creciendo más por parte de la comunidad pero no es menos cierto que también va entrando gente nueva y gente nueva que no tiene por qué tener absolutamente ningún conocimiento al respecto y en ese sentido hacía yo el llamamiento al principio de que hay que mantener cierta distancia con ZFS porque no hay que apuntarse al carro de la novedad de ZFS ¿por qué? porque puede llegar a ser tener cierta complejidad de adaptar tu día a día a ZFS por tanto bueno básicamente quería hacer esta aportación porque a nivel gráfico pues Space Invader 1 como digo ha creado dos manuales videotutoriales perdona recientemente que ilustran esto que dice Manuel correcto de hecho de hecho vamos lo iba a decir yo ahora lo que lo que bien ha comentado Eugenio es cierto yo todo lo que os he comentado es la experiencia que yo tuve ayer junto con un pequeño resumen de lo que también he visto en esos videos porque lógicamente yo esos videos los he visto para poder poner en marcha bueno me los vi antes de formatear porque yo no tenía intención de pasar un sistema como tenía antes a ZFS directamente yo quería empezar de cero y he empezado de cero pero de la parte hay cosas en las cuales yo he visto el video para informarme y simplemente bueno estoy haciendo un resumen breve en español para que lo podáis entender y para que tengáis claro y como bien ha dicho Eugenio CPFS que no es para todo el mundo vuelvo a recalcar yo simplemente me estoy limitando a dar nociones muy básicas para todo el mundo yo no voy a entrar en profundizar ni voy a entrar en debate con nadie de XZFS yo sé muy bien lo que es EFS y yo también sé muy bien que yo me pongo en la consola y lo hago y no tengo ningún problema pero yo me niego a llegar todos los días de trabajar y tener que dedicarle X tiempo es que vamos ni segundo siquiera a tener que usar la consola para poder utilizar un raid cuando llevo dos años en la que yo no uso la consola para nada entonces pues bueno habrá ideas y mentalidades de todos los gustos por supuesto que sí yo hablo de lo que yo no voy a hacer y lo que yo no voy a recomendar y más y más a usuarios no experimentados porque porque yo cuando estoy comentando todo esto lógicamente va enfocado al usuario más experimentado el que ya está experimentado lo más probable que sepa más que yo de XZFS porque yo de XZFS como he dicho es la primera vez que lo he usado entonces pues simplemente eso que no tengo mucho por eso por eso por eso decíamos que le íbamos a dar dos hostias a XZFS exacto correcto y no en este caso en este caso a ver tampoco tengo más que decir sinceramente XZFS es muy potente es muy potente sí por supuesto te metes en la consola y es potente supuestísimo sí en definitiva en definitiva ZFS Master como las opciones que saquen un raid del futuro no dejan de ser opciones gráficas que por detrás lo que dan son comandos de terminal entonces es muy potente por supuestísimo yo tengo muchas ganas de que de que XZFS se ponga cómodo y práctico en un raid porque lo usaré en el momento que sea cómodo y práctico lo usaré porque tenía muchas ganas de usarlo y tenía muchas ganas de usarlo pero al mismo tiempo también soy realista y como he dicho lo que no estoy dispuesto es a llegar a mi casa y pegarme un rato para solucionar problemas de hecho de hecho sin ir más lejos ayer mismo cuando estuve haciendo las pruebas ya en producción antes de pasar datos y demás e instale el XZFS Master lo borré para hacer las pruebas del speeddown y me encuentro que no sé ni cómo fue si fue por culpa de desinstalar XZFS Master o qué es lo que fue realmente que me generaron me generó 10 snapshots de forma automática o aleatoria no sé cómo fue pero ni siquiera XZFS Master me las eliminaba tuve que entrar por la terminal y pelearme con él entonces pues lógicamente que todo eso fue lo que me hizo ver que no es para no es para todos los usuarios y de verdad y de verdad que lo estamos diciendo para que lo penséis muy bien porque porque estamos viendo en el estamos viendo en el grupo que está llegando mucha gente preguntando diciendo que van a cambiar que quieren cambiar y me alegro y lo veo bien pero que tengan mucho cuidado con la información sobre todo y que tengan mucho cuidado y que sepan que ZFS que no va a llegar a la ligera y que si realmente no son yo si realmente no es un usuario experimentado que haya usado ZFS o que use ZFS en otro equipo y conozca realmente lo que es ZFS yo personalmente no le recomiendo que cambie no le recomiendo que cambie porque aparte quitando lo de las Snatches realmente no vas a tener una mejoría importante un hilo de las Snatches bueno si tienes montado un sistema de copia de seguridad no hay nada que no te haga una copia de seguridad sí yo creo que aquí simplemente hemos aportado cosas prácticas lógicas y sin meternos en mucho técnico y muchas cosas técnicas porque entonces sí que es verdad que el gente no va a hacer caso y yo creo que ya está ya por mi parte por mi parte no tengo más que decir ZFS ahora mismo porque como bien has dicho Jenny antes ZFS es verdad que el paquete está tú entras desde la terminal y lo tienes todo pero sinceramente la usabilidad a la que nosotros estamos acostumbrados con RAID no la tenemos y yo pues sinceramente vamos yo no lo recomendaría yo de hecho yo de hecho tenía muy claro de que lo iba a usar y cuando cuando lo he probado y he visto la realidad digo paso paso porque a mí esto no me va a aportar nada nuevo y si me va a dar muchos problemas seguro mucho que ver de cabeza porque no me considero un usuario experimentado por la terminal ni de coña que la máquina que tengo de pruebas lo pueda usar y pueda trastear la parte de terminal y tal hasta que un RAID lo haga más cómodo y tal pues sí pues no te digo que no pueda hacer pruebas pero que esa pequeña idea que tenía de ZFS se me ha desmontado completo y bueno los comentarios son los que los que he dicho no hay más por mi parte no hay más yo creo que a modo a modo de resumen creo que que ha quedado claro que bueno que está claro que la recomendación que hace la ente que hace un RAID inicialmente cuando aparece la versión 6.12.0 es y dejan clarísimo que la aplicación de un nuevo sistema de archivos como es este caso ZFS se recomienda que se haga en una máquina desde cero ¿vale? con eso queda claro de que ellos mismos te están diciendo que puede existir cierto riesgo a la hora de hacer una migración de un sistema de archivos ¿vale? es un tema no es un tema menor es un tema complicado ¿vale? no es para todo el mundo y en ese sentido ellos lo dicen se recomienda que si quieres aplicar ZFS hagas máquina nueva desde cero ¿vale? ¿por qué? porque bueno porque si no eres muy ducho en el manejo de ZFS pues puedes sufrir situaciones no deseadas y cuando digo situaciones no deseadas es a nivel de que puedes meter la zarpa de forma involuntaria y perder datos simplemente ¿vale? o básicamente es eso ¿no? y en ese sentido pues lo hemos dicho hay que mantener cierta distancia con ZFS a día de hoy en un RAID ¿por qué? porque todavía se está desarrollando el tema de la usabilidad que hacía referencia de Manuel ¿vale? y esa usabilidad pues se va a ver reflejada en los próximos meses se va a ver reflejado ¿por qué? porque yo tengo claro una cosa que es que no podemos perder la confianza que tenemos en los actuales sistemas de archivos de un RAID porque si algo si algo tiene el actual el actual sistema de archivos de un RAID antes de la aparición de ZFS es que confiamos plenamente en que la gestión de esos de ese contenido se está se está haciendo bien ¿vale? cuando tú metes otra variable y esa variable es ZFS puedes tener dudas con respecto a que a que eso se esté realizando de forma correcta por tanto yo a nivel personal yo lo tengo claro yo hasta que esa usabilidad de ZFS no esté a la misma altura que está actualmente el resto de sistemas de archivos y de gestión de contenido yo lo tengo claro yo no lo recomendaré tampoco en este caso la razón totalmente de acuerdo con Manuel no lo recomendaré ¿por qué? porque le falta todavía cierto desarrollo de usabilidad ¿vale? y eso repito lo veremos en las próximas revisiones y próximas versiones y también nada más yo creo que yo creo que para haber sido una nueva entrega de un podcast de un Raiders yo creo que bueno hemos entrado en temas que a lo mejor no todo el mundo le gusta decir ¿no? las bondades o las partes contrarias y negativas de las cosas que vemos pero creo que que se tiene que decir ¿no? todo tal cual no todo tiene que ser bonito y perfecto en un Raid ¿no? y hay que tomar ciertas precauciones y ciertas distancias en depende de qué cosas ¿no? ¿no te parece Manuel? Sí, sí, no por supuesto yo creo que nosotros lo dije al principio yo creo que por supuesto nos gusta somos administradores somos los que llevamos ahora mismo en esta comunidad pero que lo que sí está claro es que si algo no funciona o algo no está bien no lo vamos a defender claro en el caso de en este caso del famoso ZFPS que tanto bombo está dando y tanta y tantas críticas mejores o peores está recibiendo yo creo que hemos sido claros ¿no? hemos dicho la realidad hemos dicho que lo hemos probado además no es decir que hemos visto el vídeo de este silbado lo que hemos visto en un comentario ¿no? en este caso yo lo he probado y estamos dando una versión real de lo que de lo que hemos visto y de lo que hay ¿no? y como bien hemos dicho y como bien hemos dicho cuanto menos lo que lo que actualmente tiene tiene ZFPS es comodidad y ser práctico por otro lado yo desde luego un sistema de archivos que supuestamente es oficial por parte de 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 un raid y ahora dependo de un complemento de la comunidad que no es ni de ellos también eso me tira para atrás ojo no quiere decir que el que lo haga alguien que no sea el propio un raid no esté bien de muchísimo menos de hecho nosotros somos desarrolladores de NERTUS entonces me podría estar tirando piedras en nuestro tejado pero que no van por ahí los tiros lo único que pasa es que yo pienso que algo tan delicado como es el sistema de archivos esas herramientas quien te las tiene que ofrecer es el propio sistema no que yo ahora para poder para poder tener realmente ZFS medio decente me tengo que ir a la comunidad a instalarme un plugin eso ya debería de salir automático cuando yo marco que el disco me lo formate en formato ZFS ya por defecto me deberían de salir las opciones que me tenga con suerte ZFS pero no tengo que irme a la tienda a buscar un complemento o de lógica entonces bueno yo tenía muchísima ilusión en probar ZFS y en usarlo y al final pues bueno hay que ser realistas el chiringuito se me ha venido abajo el chiringuito se me ha venido abajo por completo pero bueno quizás me da igual lo principal es darte cuenta de las cosas y por supuesto tener claro que es lo que quiere porque también está el tema de que si te da igual los datos que tenga o no tenga datos y simplemente estés probando pues lógicamente no vas a tener ningún problema puedes coger y puedes usar lo que quieras no va a haber problema ninguno pero yo personalmente para lo que quiero un RAID es para almacenar mis datos con lo cual siento mucho por ZF pero esta vez no esta vez no no me siento tan valiente para usar la consola y depender mis archivos a la consola si 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 básicamente ese es el mensaje final y con esto ya iremos despidiéndonos y dejando ya para un próximo episodio una próxima entrega a otros temas que tenemos sobre la mesa vale por tanto por mi parte pues agradecer a la audiencia el seguimiento que hace de nuestra comunidad de nuestro grupo de Discord agradecer a la comunidad de un RAID esa confianza que siempre ha depositado en el propio colectivo y siempre pues evidenciar que si estamos aquí solo existe una razón que es acompañar a todos vosotros en el día a día de nuestro sistema operativo que es que es un RAID por mi parte nada más despedirme y agradeceros como he dicho pues el acompañamiento y la audición de este podcast si quieres tú despedirte Manuel por tu cuenta y cerramos micrófonos si lo mismo que nada que muchas gracias a toda a toda esa gran comunidad que tenemos muchas gracias por escucharnos esperemos que que este podcast les aclare ciertas dudas que puedan tener ciertos temas con respecto por ejemplo a ZFS y nada espero que el próximo podcast no tardemos tanto en publicarlo que sea un poco más reciente y a ver si tenemos suerte que tengamos algún compañero más y que pueda echar una mano y si no pues nada aquí seguiremos seguiremos haciendo lo que podamos pues lo dicho muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast pues muy bien adiós un riders nos vemos en la próxima entrega hasta luego adiós 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 Gracias.